Los colegios de nuestra nación sufren la lacra del exceso de permisividad y la falta de mano dura desde hace demasiado. Son un ejemplo de indisciplina que necesita un correctivo. Por eso pienso empezar por los peores colegios del país. ¡Te has pasado! ¡Solo tenías que volar las puertas! Papá, no pretenderás que me quede aquí. Es como un Hogwarts para chusma. ¿Habéis resuelto los problemas del último lote? ¿Problemas, Flash? Morió una mujer. Era vieja. Tenía 38 años. ¡Son unas salvajes! La directora. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Es peor que las niñas! ¡Vaca engreída! ¡Emily, vaca engreída! ¡No te olvides de estirar! Le bebe a nuestro banco más de 500.000 libras. Pues mira qué bien. Cierran, Centrinians. Nos echan. ¡Oh, por favor! No podemos fiarnos de los mayores. ¡Venga! Tenemos que resolver esto nosotras. ¿Alguna idea? ¡Vamos! ¿Qué tal eso? Bingo. Uno de los cuadros más valiosos del mundo. ¡Robo! Ahora nos entendemos. Es Skull Challenge. Vamos a empezar, a empezar, a empezar, a empezar ya. Recordad que está en juego la reputación del Centrinians. Muy bien, chicas. Empieza la movida. Ahora. ¿A que seré una reina asombrosa? Sé que trama es algo y pienso llegar hasta el final. Super Cañeras. El internado puede ser una fiesta. No sabréis cómo se va al campo de hockey. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!